Bueno, yo soy Toñé de la Iglesia, estamos en Cantabria, en el norte de España. Yo soy María Montesino de la Iglesia y vivo en Fresno del Río, que es un pueblecito del Valle de Campó, en la alta montaña del sur de Cantabria, en el norte de España. ¿Qué es la gestación del proyecto? Bueno, pues yo estoy en La Hortiga desde sus comienzos, estuve en la gestación del proyecto y aquí estamos desde el año 1996, o sea que llevamos ya 26 añitos haciendo actividades culturales de índole muy diversa dentro de Cantabria y fuera también, digamos, en todo el ámbito territorial de España. El impulsor de la asociación fue Antonio Montesino González, que fue presidente durante mucho tiempo y junto a él, pues un grupo de personas de las cuales todavía permanecemos al menos tres. O sea, yo en estos momentos soy la presidenta de la asociación. La secretaria es María Pérez Incera, que también fue socia fundadora y Mercedes Pérez, que es la tesorera, que también forma parte de ese núcleo inicial. Todavía estamos ahí. Sí, yo, bueno, yo estoy, cuando nace La Hortiga yo tenía 14 años, Antonio era mi padre, que era, bueno, pues antropólogo, poeta, activista cultural y yo siempre he tenido una vinculación con la revista como muy orgánica, ¿no? Porque mi casa, que era la casa de un editor, pues La Hortiga siempre fue como un proyecto, además por poner un poco en antecedentes, mi padre era antropólogo autodidacta, colaboraba con universidades, escribía, hacía trabajo de campo, pero siempre desde fuera de la institución, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo también. Y La Hortiga para mí, pues siempre era el estar haciendo un collage para la portada, el asistir a los foros de debate, el estar en contacto con un mundo que yo, pues como adolescente me parecía como fascinante, ¿no? Y luego ya me incorporo más formalmente en el año 2000, cuando soy ya estudiante en la Universidad del País Vasco, estudiante de Sociología, me incorporo con pequeñas colaboraciones que van, pues desde aportar temas para números monográficos hasta coordinar con compañeros y compañeras de la uni, tanto profesores como alumnos, pues determinados números, ¿no? Para contextualizar, ¿no? O sea, nace en el año 96, pero en realidad es un proyecto como complejo, porque en 25-26 años se hacen muchas cosas, pasan muchas personas. Hay varias ramas, está la Asociación Cultural, está la revista, está la creación en su día de Editorial Límite, que es la que permite que la Ortiga se publique, y ahí hay una figura, digamos, como más central, como más enérgica, ¿no?, que es la figura de Antonio desde el año 96 hasta su fallecimiento en el 2015, y a partir de ahí hay como otra etapa donde ya todo eso hay una gestión por parte de 100% mujeres. La Ortiga empezó siendo una revista de arte, cultura y pensamiento, después ya vimos que aquello no era suficiente, que había que participar en todos los procesos sociales del momento, entonces se involucró ya como un proyecto ciudadano con interés en todo lo que sucedía en la realidad, ¿no?, y a lo largo de estos años, pues ha ido ensanchando, digamos, todavía mucho más, ¿no?, pues hemos estado en todos los movimientos sociales de cada momento, en todas las inquietudes, ¿no?, desde la democratización en general de lo que es el país, los movimientos feministas, ecologistas, apoyando todo aquello que nos parecía importante en cada momento, siempre defendiendo la descentralización de la cultura, que las actividades no podían estar vinculadas únicamente a las ciudades. En consecuencia, con ese planteamiento, en el año 2005 nos fuimos a un pueblecito que está en el Valle de Campó, dentro de Cantabria, pero en el sur, ya muy cerca de Castilla y León, nos fuimos a Fresno del Río y allí montamos un restaurante familiar, pero que no era exactamente un restaurante, sino que era, pues, un centro de actividades donde la gastronomía, también como cultura, era algo a tener en cuenta, pero que era un enfoco, digamos, desde lo pequeño. Tratábamos de irradiar hacia todo el entorno y demostrar que, bueno, que desde un pueblo con 180 habitantes se pueden hacer actividades culturales que puedan interesar más allá de ese valle a toda la región y al mundo, porque es una visión mucho más amplia. Allí tomamos contacto real con eso que ahora se llama nuevas ruralidades, pero que las ruralidades han estado siempre ahí. Lo que pasa es que faltaba esa mirada, faltaba ese acercamiento, que quizá como consecuencia, entre otras cosas, de ese confinamiento, de esa COVID que encerró a la gente en las ciudades, pues, posibilitó que muchos de los que en su día habían abandonado la zona rural para venirse a vivir en la ciudad, ese gran éxodo que hubo del campo a la ciudad, se replantearan, por qué no, el intentar volver a un medio más amable físicamente, ¿no? Y, por qué no, intentar estar allí de otra manera. Bueno, pues, todo eso, en el año 2005, ya lo intentó la Hortiga, ya estamos desde entonces, estuvimos diez años con el restaurante abierto, donde además de abrir nuestro comedor, porque era nuestra casa, la casa de Fresno, además de abrir nuestro comedor a quien quisiera acercarse a comer la comida del día, porque era lo que se hacía, lo del día. También fue un foco de actividades, de exposiciones, de charlas, teníamos una cosa, bueno, una cosa, una actividad que llamábamos las, ¿cómo era? Encuentros, me faltaba la palabra encuentro, a mantel puesto, donde venían, pues, bueno, personas de cierto nivel intelectual, escritores, poetas, artistas de todo tipo, comían. Una cosa que nunca hemos diferenciado era la presencia del lugareño, que podía estar en, al mismo tiempo, un señor tomándose un vino, que es el vecino de al lado, que acababa de salir de la cuadra, con este escritor o este poeta que venía también y estaba allí. Y los encuentros a mantel puesto, pues, posilitaban unas tertulias donde se hablaba, se debatía, pues, bueno, sobre el tema que fuera en ese momento considerado importante. Pero, sobre todo, mantener ese contacto horizontal, es decir, que no fuera un sitio extraño para el que vive en el pueblo y que el que iba de fuera del pueblo tampoco viera a los habitantes del lugar, o sea, que no iban a una especie de reserva, ¿no? Sino que allí no, son personas que habitan un espacio con distintas visiones, con distintas, pero que pueden coexistir. Esa era nuestra idea y en eso hemos basado mucho la actividad de la ortiga en lo rural. Lamentablemente, en el 2015, con el fallecimiento de Antonio, bueno, pues cerramos el restaurante, volvimos a recuperarlo como casa, que es donde vive María, y bueno, no hemos dejado de tener contacto. De hecho, allí tenemos una delegación de la asociación de la ortiga en esa misma casa y desde allí seguimos haciendo actividades. Es una asociación cultural, con lo cual hay una normativa que tiene cierta facilidad. Tienes que presentar unos estatutos, bueno, los fines tienen que estar acordes a la legislación vigente, tienes un CIF, es decir, un número de identificación fiscal, tienes que dejar claros cuáles son los objetivos y demás, y luego hay una junta directiva, hay una asamblea, que son los órganos de gobierno de cualquier asociación. ¿Por qué hemos elegido una asociación cultural? Bueno, pues porque todo el trabajo que se realiza en la ortiga es un trabajo voluntario, es decir, no es una empresa, no es una cooperativa de trabajo, sino que las personas aportan ahí su tiempo, sus ideas, sus ganas de colaborar, y el hecho de ser una asociación sin ánimo de lucro, pues te facilita, digamos, esas colaboraciones. Por otra parte, a pesar de ser sin ánimo de lucro y demás, sí que a través de una asociación se pueden solicitar ayudas en su momento para proyectos puntuales, y es la figura jurídica con la que estamos trabajando desde sus inicios. Sí, añadir que muchas veces es muy difícil relacionarse con la administración si no es a través de una figura jurídica, ¿no? Entonces, en este sentido sí que el tener una asociación te facilita y te permite ese diálogo con la administración, las instituciones, ¿no? Te reconocen, ¿no? Eres el ente visible, ¿no? El G no sé cuántos. No hay remuneración por parte de ningún miembro de la asociación. Lo que sí es cierto es que si en un momento determinado se consigue una subvención para un proyecto concreto, que evidentemente requiere personal especializado y demás, para ese proyecto en concreto la asociación sí tiene en consideración y cuenta con personas especializadas en esa materia a las que se les contrata, digamos, para esa labor en concreto. Y luego, a partir de ahí, la vinculación, digamos, contractual está vinculada exclusivamente al ejercicio, a la ejecución de ese proyecto concreto. A ver, hay un número que puede variar más o menos, pero yo creo que estamos entre 180 y 200 ahora mismo. Socios somos unos 17, 18. Ah, no, sí, perdón. Suscriptores. Es que iba a hacer yo, porque justamente por eso ya se ha liado con el tema de la suscripción, ahora que decías personas contratadas y demás. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la revista, nuestra compañera Patri, que es la diseñadora gráfica, cobra su trabajo profesional, pero muchas veces en 25 años hemos pringado dinero para seguir con la revista. Esto lo quiero decir, ¿no? O sea, quiero decir, porque es una revista que no se hace con ayuda institucional, aunque sí determinados números que son el reflejo, digamos, de un proceso determinado, sí que se han cubierto con ayuda institucional. Normalmente hacemos tiradas pequeñitas que se pagan, se costean con las suscripciones y muchas veces cuando eso no ha podido ser cubierto, con dinero o con otro tipo de actividades. Hemos tenido un restaurante de 10 años y yo siempre digo, hay muchas patatas y muchos garbanzos que han pagado publicaciones, ¿no? Porque nunca hemos dejado de editar. ¿Hacíamos menos? Menos. ¿Hacíamos ediciones novenales de 50 libritos para la gente que viniera, para regalar, etcétera? Pero se seguían haciendo también como con esos otros valores de cambio, ¿no? Digamos que la resistencia del proyecto durante todos estos años ha adoptado distintas formas. Entonces, bueno, la donación por parte de trabajo, no solamente, sino en ocasiones también ha habido que rellenar con dinero, los del restaurante, que ya comentaremos también, para la ortiga del régimen asambleario, bueno, como venimos un poco de esa idea, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, mi madre, Antonio, han venido de todas esas luchas muy asamblearias, ¿no? Del feminismo, de la lucha antifranquista, ¿no? Entonces, es como una manera de relacionarse que es totalmente normal. Sí que es verdad y, bueno, hay como un núcleo más pequeñito, lo que ella decía, que son las personas que han sido como grupo tractor desde siempre y luego el resto de colaboradores van y vienen. Es decir, hay socios, tenemos yo que sé, una compañera que está en Huesca, que no tiene el mismo porcentaje, ¿no?, de participación, no real, o sea, real, quiero decir, no en teoría, sino real, pues porque está allí, porque hace hasta otros rollos y tal. Entonces, sí es verdad que a la hora de poner en práctica los proyectos siempre hay cuatro, cinco, seis, ocho personas que estamos más en ello, ¿no? Y hay gente que colabora de manera más puntual, aunque apoyen el proyecto, ¿no?, de entrada, pero es la realidad en la vida misma, ¿no? O sea, los tiempos, la familia, en fin, la lista. En cualquier caso, todos los proyectos son comentados, criticados, modificados, propuestos, o sea, hay ahí una amalgama de relación con cada actividad que hacemos, que siempre estamos en contacto, sea físicamente o telemáticamente. Lo que decía un poco antes, la Ortiga es una asociación que en 25 años ha tenido, yo creo, que muchos enfoques diferentes también, aunque siempre ha habido una línea, ¿no?, quizás que se ha mantenido durante el tiempo la idea de una cultura crítica, crítica en el sentido de hacerse preguntas, ¿no? Muchas veces, no tanto desde las militancias, que a veces nos llevan a tener un velo, sino de hacerse preguntas siempre, ¿no? O sea, ¿por qué siempre se hace todo en una capital de provincia? ¿Por qué no hacemos las cosas en otros espacios, en otros lugares, no? Entonces, yo creo que si miras la línea del tiempo, en el año 96 hay un inicio, que luego en el año 2005, con ese viaje al medio rural, al ámbito rural, cambia mucho, porque además a nosotros nuestro núcleo familiar se vio muy afectado por la crisis del 2008, hubo un cambio radical en nuestra familia, ¿no?, un cambio de todo, de la manera de trabajar, a mí me pilló haciendo la tesis en el País Vasco, tuve que venir a trabajar al restaurante, aquello lo dejé, porque además yo me enamoré allí, me quedé allí para siempre, ¿no? Es decir, me atrapó como otra manera de hacer las cosas, aunque luego retomas, ¿no?, porque siempre estás en contacto con la universidad, pero hubo muchos cambios en casa, ¿no? Entonces, todos esos cambios, a la hora de hacer las cosas con un colectivo pequeñito, cuatro o cinco personas, nos volcamos todos allí. Y entonces, en ese espacio aprendimos a hacer muchas cosas, como digo yo siempre, a pensar con las manos. Es muy interesante el aprender haciendo, ¿no? O sea, no sé algo y lo traigo, sino vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, ahí se dio como un cambio, una perspectiva muy profunda que nos ha acompañado desde entonces siempre, ¿no? Allí hicimos cuatro ediciones de revistas diferentes, ahí se abrió un poco a la idea de los imaginarios que tenemos actualmente, que llamamos imaginarios un poco con la voluntad de también la cultura como sueño, ¿no?, como ilusión. Y empezó a hacerse muy fuerte, muy potente, muy visible, muy tangible todo el mundo de la alimentación, vinculado a la cultura. Ya presentábamos proyectos a la Consejería de Cultura y nos decían que la gastronomía no era cultura. En el año 2005. Y fíjate, ¿no?, ¿cómo ha derivado todo eso? Pero a procesos como mucho más vinculados al territorio, ¿no? Y las ruralidades, pues, lógicamente atravesaban todo eso. Nos encontramos también, y eso también es la ortiga, con el mundo asociativo muy diferente al asociacionismo cultural, urbanita, o sea, urbano, ¿no? Empezamos a trabajar mucho en las relaciones campo-ciudad. Yo vengo de la formación en ciencias sociales, Antonio era antropólogo. Otras compañeras también vienen del ámbito de la psicología, de la sociología, de la literatura. Empezamos a entender cómo había todo un tejido asociativo local de personas mayores en su mayoría, de mujeres mayores en su mayoría, que participaban de la cultura, que hacían cultura de una manera muy diferente, ¿no? Nos empezó también a entusiasmar todo ese mundo de posibilidades junto a esas personas, junto a las comunidades locales, ¿no? Y yo creo que es un poquitín, pues, donde estamos situadas ahora, ¿no? Yo creo que para la Hortiga poner la vida en el centro, además es poner la vida de las personas no como militancia sino como vida. Yo siempre doy mucha importancia a la vida cotidiana que a veces se saca del foco. Lo importante son los grandes momentos, los grandes eventos, las grandes jornadas, las grandes celebraciones, las grandes publicaciones. Es como cuando antes he traído la revista el 25 aniversario que es tapadura, que son un montón. Bueno, eso pasa una vez, pero a mí me gusta mirar la vida cotidiana. Y la vida cotidiana en la Hortiga está atravesada de problemas personales como en cualquier otro espacio. Nos ha pasado de todo. Hemos acompañado a compañeras y compañeros en procesos de todo tipo, de duelos, de separaciones, de alegrías, de penas. Entonces, poner la vida en el centro es también apoyar todo eso. Apoyar economías que se han quebrado en las familias de muchas compañeras y compañeros. Acompañar otros espacios y tiempos que no sean los de la productividad siempre, que no sean los del capitalismo siempre. Parece que siempre tenemos que estar haciendo cosas. También hay tiempos para el descanso, también hay tiempos para la reflexión, para hacer balance, para estar parado, para hacer el vago. O sea, esos tiempos también son poner la vida en el centro. Y yo creo, esto lo digo personalmente, pero yo creo que el vivir en el medio rural y el vivir en contacto en un medio donde la naturaleza, los animales, el clima están totalmente atravesando lo que tú haces, te ayuda mucho a esto. Convivir con la vida, convivir con la muerte. Te ayuda a poner la vida en el centro. A relativizar, a decir, bueno, hemos presentado este proyecto, ¿nos la aprobarán? No lo sé, pero la vida sigue. Cuando estábamos confinados la vida seguía. O sea, quiero decir, que sí que es verdad que esa vinculación en el medio rural quizás se hace como más visible. Y yo creo que la mirada crítica, lo que comentábamos antes, mirada crítica en el sentido de hacerse preguntas, y a mí me parece fundamental como práctica de lo común. Lo común que no lo colectivo. Que eso es algo también, como ese pequeño matiz, yo también lo aprendí no en la universidad, sino en la práctica. Y en la práctica lo común me dice que en un pueblo de 180 habitantes como es Fresno, donde tú no eliges quién es tu vecino, igual que una comunidad en un piso grande, pero la manera de relacionarse es diferente, porque nosotros nos cruzamos en los caminos, nuestros animales pastan en los mismos montes. Tenemos una serie de actividades, de momentos en el año, donde nos cruzamos de una manera mucho más intensa. Lo común es gestionar lo diferente, cara a cara, convivir con personas que probablemente no tengan absolutamente nada que ver contigo. Entonces yo creo que eso también es esa mirada crítica de quitarse el velo y simplemente a veces escuchar. No las personas convencidas, sino escuchar a los otros y las otras desde sus miradas. El campo, vivir en una población pequeña, lo favorece. Y yo creo que ha habido un punto de inflexión con la pandemia también. El hecho de tener que, obligatoriamente, que parar. El romper con esa vorágine de decir, no, tenemos que ir, tenemos que hacer todo el día, el día a día, lo cotidiano, de carrera, no llego, voy tal. Y que, obligatoriamente, has tenido que parar. Y en ese momento es cuando te das cuenta que hay un tiempo para la reflexión. Es cuando puedes hacer una recopilación de todas las formas de actuar, de cómo es tu día a día, qué es lo que priorizas, cómo te organizas, de qué estás pendiente, qué te hace sufrir, qué te hace gozar, cuáles son tus anhelos, por dónde quieres tú que vaya el mundo, si es que salimos de esta, como decíamos. Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido un momento de inflexión importante y que, de alguna manera, los que estábamos en un contacto ya anteriormente con lo rural, con las ruralidades, con un entorno más cercano entre personas y naturaleza, pues ya estaba ahí. Ese punto estaba ahí, pero que se ha desarrollado mucho más. Y la vida en el centro es eso, la vida. Pero la vida de las personas normales, comunes, bueno, normal no es la palabra porque entendemos por normal, pero de tu vecino, del de enfrente, del que es como tú y el que no tiene nada que ver contigo, el que es diferente, el tener en cuenta todo eso. Y es muy importante y me gustaría subrayar lo que ha dicho María, no desde la militancia, es decir, aprender a desarrollar una conciencia, un interés propio, personal, por todo lo que te concierne más allá de la consigna o de decir yo soy de aquí, yo soy de allí. No, yo pertenezco a la especie humana y habito en un mundo con muchos problemas donde todo es diverso y hay que aprender a mirar y coger y convivir y, bueno, y ver en qué medida tenemos puntos en común todos los seres humanos. Cuando digo fuera de militancias, porque yo he sido militante, yo he sido muchas cosas, tengo ya unos añitos, entonces me tocó ser antifranquista y militar en grupos muy radicales, que no digo yo que no tuvieran sus razones, pero que ya en su momento tuve que elegir entre seguir la consigna o decir no, yo tengo un pensamiento propio y creo que eso no es del todo así. Y eso sigue siendo muy importante, un pensamiento crítico desde la racionalidad y desde la emocionalidad también como ser humano de darte cuenta que hay unos derechos y unas reivindicaciones básicas que da igual que tú seas de aquí, de allí o del otro lado, ese es un elemento común y no puede haber, vamos, no puede haber, no nos debemos de dejar llevar ni por siglas, ni por colores, ni por banderas, ni por historias, no, el ser humano tiene unas necesidades comunes que son las que hay que defender. Nosotros en realidad, como movimiento inspirador, ilusionante, que lógicamente acompañamos y apoyamos, pero no hay una relación directa, además a nosotros nos pilla ese año, 2011, si no recuerdo mal, esos inicios nos pillan en un momento de mucho ajetreo, con muchos cambios, como comentábamos antes, mucho trabajo en el restaurante, que también es un trabajo, hay que decirlo, en hostelería, es decir, siete días a la semana, autoexplotándote la familia, además cuando tú eres el propietario del negocio te autoexplotas más, porque estás trabajando continuamente, proyecto familiar, tres personas trabajando, con ayuda intermitente de otras compañeras, nos pillan un tiempo también de mucha precariedad y yo creo que es una reflexión interesante, con no mucho tiempo para dedicarle a las luchas sociales. Yo creo que esto también es un problema que yo me encuentro ahora, desde otra tranquilidad relativa, en otras compañeras, que muchas veces vienen y me dicen, todo esto está muy bien María, pero es que yo no tengo tiempo para luchar, porque cuando llego a casa me quiero poner el Netflix y ver una película, eso me lo ha dicho este año una chica de 20-22 años, con un trabajo precario, estudiando a la vez, en fin, que también son realidades que hay que escuchar, a veces el cuerpo está cansado, la mente está cansada y cuesta mucho esa militancia, desde luego siempre como movimiento inspirador y en la figura de muchas personas. Bueno, yo con relación al 15M, decir que organizativamente no hubo ninguna colaboración, pero sí que hasta donde las noticias nos llegaban y tal, por supuesto con una identificación bastante amplia, yo diría casi que al 100%, no digo, con el movimiento y nos pareció, como dice, la palabra puede ser esa inspiradora. Y la alegría, en cierto modo, de comprobar cómo cíclicamente hay generaciones que despiertan y salen a la calle y plantean una lucha que como muchas luchas en el pasado tiene más de romántico que de posibilidad real, pero es que la utopía es necesaria. Y si cuando tienes 20 años no sales a la calle y dices esto tiene que cambiar, ¿cuándo demonios lo vas a hacer? Entonces en ese sentido, pues cómo no, emocionaos, pero en fin. Hombre, hay una diferencia fundamental, es decir, veo que el 15M trató de ahondar en esa utopía, de lo asamblearia, de lo asambleario, de la convergencia de distintos pensamientos, distintas generaciones incluso, esa diversidad que bulle, pero claro, es una lucha continua, es una lucha continua. Es decir, a ver, de alguna manera yo me siento heredera de aquella que dice la revolución no se hace, se organiza. Yo tengo esa misma sensación y además es que es algo que generacionalmente se repite, es muy difícil aprender de los errores ajenos porque si no habríamos avanzado mucho más. Cuando dicen, cada uno tiene que aprender de sus propios errores, sí, pero qué triste, porque claro, todo el esfuerzo que se hizo, por ejemplo en Madrid, yo sé que se hizo un esfuerzo tremendo por los barrios, bueno, pero unos movimientos y una participación y eran años muy difíciles, muy duros, todo ese tejido asociativo se perdió, no se reconoció, siguen algunas cositas y de repente llega una generación de jóvenes que creyeron que habían descubierto el Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que lo importante es eso, que cada cierto tiempo se descubra el Mediterráneo, pero ¿por qué no incorporar a ese Mediterráneo todos esos pequeños riachuelos que ya teníamos por ahí? Vamos a hacer una gran movida, pero con contar. Y en ese sentido, que no sé si luego saldrá o no saldrá, es muy importante reivindicar los saberes intergeneracionales. Y cuando hablamos de memoria histórica, ¿de qué memoria histórica hablamos? Que no solamente, la memoria histórica no solamente es todo el proceso del franquismo y demás, es una memoria de generaciones hacia atrás, mira hacia atrás. En todas las familias puedes aprender de tu vecino, del otro, de cómo era tu padre, cómo era tu abuelo, qué hizo tu bisabuelo, dónde vivía, cómo vivía. A lo mejor, Toñi, perdona que te interrumpa, también la memoria facilitada por los partidos como organismos de poder. Es decir, a mi madre le ha pasado, esto lo digo yo porque no lo va a decir ella, hace poco, ¿no? Es decir, cómo ella en un momento de su vida se sale de la estructura de partido porque es atea igual que yo, nunca ha creído en Dios, entonces, bueno, en ese momento ella decidió salirse, además también por una cuestión de feminismo también, porque había mucha representación masculina. Eso es. Pero, por ejemplo, Toñi es una de las personas que está en la famosa foto esta del balcón cuando la autonomía de Cantabria, que está como primera presidenta de la Asociación Democrática de la Mujer en Cantabria, ¿no? Pero como luego deja de estar en determinados partidos de izquierdas o deja de estar en la práctica comunitaria del nos seguimos viendo, no se la reconoce, porque es, ¿no? Y sí se reconoce a las personas que han seguido militando en otros partidos. Entonces, también es interesante ver cómo muchas veces esos partidos, ¿no?, muy modernos, muy verticales, aunque piensen que no, ¿no?, muy de banderas, excluyen las memorias de personas, como el caso de, además, una mujer de familia migrante que se crió en Sao Paulo, con una historia de volver aquí a España con 18 años, es decir, con una historia impresionante de luchas atravesadas, muchas luchas de migración, de memorias, de generaciones, ¿no?, y cómo esa memoria se desvanece porque no está integrada en una estructura de poder. El territorio, el Valle de Campo, que decimos que es un valle que está al sur de Cantabria, Cantabria es una provincia que está en el norte de España, el Valle de Campo es un valle que tiene una población caracterizada por ser mixta. Cuando hablamos de población mixta nos referimos a que el perfil económico de esas familias es mixto, tienen fundamentalmente dos fuentes de ingresos, una que proviene de la fábrica naval, que Reynosa ha tenido desde hace muchos años una fábrica naval, esos ingresos de esa fábrica naval, muy importantes porque hacen que los ganaderos y agricultores, fundamentalmente ganaderos de alta montaña, de repente tengan unos ingresos estables, buenos ingresos, además, el régimen del metal, y un perfil de familias mixtas, donde la actividad ganadera sigue estando presente, pero ya muy diversificada, con un poco de turismo, porque hay una estación de esquí muy estacional, muy vinculado a que nieve, muy vinculado al invierno, el resto del tiempo es un paisaje que tiene las dos partes, tiene parte de paisaje castellano en verano, seco, amarillo, en alta montaña, pero también tiene parte del verde y de la humedad más de las zonas. La transición entre Cantabria y Castilla. Y eso sería el Valle de Campó. Nosotras estamos en Fresno del Río, que es donde sucedió la Casa de Fresno, donde la Hortiga tiene una sede, es un espacio, realmente la Hortiga, en este sentido, es muy itinerante, no tiene una sede donde hacer cosas, no tiene un local donde hacer cosas, sino que hacemos cosas donde cuadre, es decir, si hay un proyecto que surge en Cahuérnica, pues se está en Cahuérnica, donde nos inviten o donde vayamos, asociaciones de mujeres, un prao, un parque, una plaza, una casa de cultura, y lo mismo sucede en Campó, es decir, podemos hacer cosas en casa, tenemos jardín, tenemos un local que en su día era diáfano, donde había mesas, sillas, donde teníamos una pared para exponer, donde se podían hacer cositas, seguimos teniéndolo, seguimos manteniendo la barra del bar, si hay que hacer algún encuentro o se puede retomar ese espacio, redefinir, pero no hay un espacio físico concreto, sino que seríamos una asociación itinerante en este sentido. Fresno del Río en concreto tenía hasta hace poquito a 180 y pico censados, y el domingo que hemos votado si queríamos eólicos no en el monte, por cierto, hay un censo de 143 personas a día de hoy. Vamos a ver, tenemos en Fresno, que está muy cerquita de Reynosa, Reynosa sería como la capital del valle, vamos a decir, que ya tiene una población de 9.000 personas, ya es un pueblo grande, hombres y mujeres por igual, población no excesivamente envejecida, con mucha gente entre 30, 40, 45 años, que decide vivir en Fresno porque es cómodo, porque está cerca de Reynosa, porque está cerca de la autovía, etc., y tener allí sus familias. Entonces, sería una población como muy equilibrada, yo creo, no excesivamente masculina, no muy envejecida tampoco, aunque el medio rural, esto hay que decirlo también, sí que es verdad que en general, en nuestra zona, no todas las zonas del ámbito rural, pero en nuestra zona sí que suele haber poblaciones ya mayores. Fresno del Río, en Cantabria, pertenece al ayuntamiento de Campó de Enmedio. Campó de Enmedio somos 3.800, me parece, habitantes, 16 pueblos. Depende del tamaño del pueblo, hay consejo abierto o junta vecinal. Si el pueblo tiene hasta 100 personas o menos, es consejo abierto, si el pueblo tiene más de 100 personas, es junta vecinal. Nuestro pueblo tiene junta vecinal. ¿Cómo se toman las decisiones? Cuando hay una junta vecinal, la junta vecinal es soberana. Puede decidir sobre lo que quiera, cualquier asunto público, puede decidir la junta vecinal. Si hay consejo abierto, cualquier tema de lo público, de lo común, se lleva a consejo. ¿Qué se suele decidir en estos espacios en un valle como el de Campó? Lo que es un foco que es como una asamblea. Sí, temas relacionados con ganadería, fundamentalmente, o con cosas que afecten a lo común. Una carretera, un electrificado, la propiedad de no sé qué, estamos cerca del pantano y hay no sé qué tramo, qué viene, la confederación hidrográfica del héroe y qué tal, este tipo de cuestiones. El consejo abierto se convoca mediante un anuncio en el tablón de anuncios del pueblo. Antiguamente, se hacía mediante una carta que se pasaba por todos los vecinos y vecinas del pueblo, firmando, para asegurarse de que todo el mundo había recibido aquella carta. Esto ya no se hace así, ahora se hace por WhatsApp, se hace en el bando del pueblo, tal día y consejo, se tratan tales temas. Para que un consejo sea válido, tiene que acudir al menos un porcentaje, no recuerdo cuál, creo que dos terceras partes del censo, no quiero decir tonterías, no lo recuerdo, pero tiene que haber un porcentaje representado, si no se puede anular ese consejo, no sería válido. Tiene que celebrarse en un domingo, para que todo el mundo pueda ir, y tiene que estar puesto el tablón de anuncios al menos 15 días antes, creo recordar, para que la gente pueda tener tiempo de organizarse. Junta vecinal, pros y contras de la junta vecinal. A mi modo de ver, que a mí me gusta la democracia que se toca, todos son contras, ¿por qué? Porque nos quita representación, pero desgraciadamente, al modo de ver de la mayoría de la gente es muy cómodo, ya no tengo que ir a decidir, ya no tengo que ir a votar, deciden por mí, qué comodidad, qué facilidad. Junta vecinal, ¿cuándo la junta vecinal convoca consejo? Si quiere, porque no tiene obligación de hacerlo. Cuando hay temas concretos que tratar, pongo un ejemplo muy claro, a nosotras nos han convocado, a todas las vecinas y vecinos de Fresno, este domingo para decidir sobre el megaproyecto eólico que quieren plantarnos en el puerto de montaña, si queremos ceder los terrenos de la junta, del pueblo, a la empresa o no. Y han hecho una votación muy sencillita, con unos sobres, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, donde hemos votado y ha salido que no queremos ceder el terreno a la empresa, porque además es una empresa que quería destrozar, aparte del monte, toda la carretera del pueblo, en fin, bueno, una locura, ¿no? Se vota también, o se debería de votar también, temas ganaderos, pero no se hacen los consejos. En nuestro pueblo hace años que no se hacen consejos, porque son conflictivos. Y los alcaldes pedáneos no quieren hacer consejos. Yo, que fui a votar, y no solo fui a votar, sino que fui a ver cómo hacían el recuento, estábamos invitados todos los vecinos, solo fuimos tres. Entonces, yo, mi pareja y otro vecino, o sea, tres personas, de 143 en el censo, viendo cómo se recontan los votos, cuando preguntamos cómo se va a gestionar el no, porque mi no es muy diferente al no de la derecha y de la ultraderecha, podemos hablar de eso más tarde, ¿no? Entonces, ellos dicen que con ese no lo que van a hacer es transmitírselo al ayuntamiento para que el ayuntamiento solicite que ese puerto de montaña sea zona de exclusión eólica. Ya veremos lo que hacen, ya veremos lo que hacen, ¿no? Porque además tenemos la suerte que en nuestro pueblo el presidente de la Junta Vecinal es el presidente del ayuntamiento. Entonces, es muy divertido. Tú solicitas en el ayuntamiento un escrito y dices, quiero hablar con tal, entonces, el presidente del ayuntamiento, el alcalde, Pedro Manuel, se lo comunica a Pedro Manuel como presidente de la Junta Vecinal de Fresno. Esto me ha pasado a mí. Sí, en Fresno tenemos espacios de uso común, que es también un modelo, para las personas que nos escuchen, que se reproduce en todos los pueblos del Valle de Campó. No así en otros pueblos de Cantabria, sí en muchos, pero no en todos. En Campó todavía hay comunales, no en todos los sitios hay. Entonces, el modelo sería antiguas escuelas locales de los concejos y juntas vecinales, locales de las asociaciones del pueblo, suelen formar parte de un mismo bloque de edificios que se han restaurado. Las antiguas escuelas que antes en el franquismo eran las escuelas de las niñas, las escuelas de los niños, ahora se han redefinido en este tipo de espacios. También los conocidos como teleclubs, seguro que os suene. Entonces, esos son espacios de gestión de lo común, que en el caso de nuestro pueblo hay un teleclub que sale a subasta cada X años. Hay personas que gestionan ese bar, ese espacio, es una cafetería, bar, lugar donde se hacen algunas reuniones de las asociaciones, etc. También se repite el perfil de asociación de mujeres. Las asociaciones de hombres no existen como tal, pero son rondas normalmente. Rondas significa muchos hombres que cantan canciones tradicionales, folclóricas, en un mismo coro, en un mismo grupo. Este perfil de rondas masculinas y asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, se repite mucho. A veces en algunos pueblos con más población, asociaciones del pueblo, y ya está. Pero es verdad, y hay que decirlo, que hay una visión muy sesgada por género, tanto en la sociabilidad como en el modelo organizativo. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y nos subimos todos juntos a un autobús cuando hay una salida de la asociación. Pero normalmente hay mucha diferencia en las prácticas por género. Y esos serían los locales de esa gestión común. Los terrenos comunales. Los terrenos comunales son espacios, propiedad de la junta vecinal o concejo, abierto, que están en lugares, vamos a decir, naturales, entre comillas. Es decir, son montes, son pastizales, son puertos de alta montaña, son praderías, son azas, ahora os explico, que tienen diversos usos. Normalmente en el Valle de Campo dos. Un uso para actividad ganadera y un uso para maderas y leñas. Es más, en las ordenanzas siempre el reparto suele ser de pastos y leñas. ¿Qué significa esto? Que cualquier vecino o vecina de un pueblo, por ser vecino o vecina, es decir, estar empadronado y, ojo, vivir al menos seis meses más un día, seis meses más un día al año, residir, no vale vivir en Santander y estar empadronado, tienes que estar empadronado y residir al menos seis meses al año. Antes se miraba con el humo de la chimenea. ¿Cuántas veces sale humo de tu chimenea? Estas son cosas muy curiosas. Tienes derecho a leñas de los montes públicos, que viene el guarda forestal hoy en día a marcar, árboles viejos, árboles que hay que limpiar por cuestiones de aprovechamiento del monte, esas leñas se talan, no son barbaridades, no es mucha cantidad de leña, lógicamente, se hacen montones que llaman adras y esas adras se sortean entre los vecinos y vecinas del pueblo, que así lo deseen, y tienes un uso de leñas, vamos a decir, gratis, para los vecinos. Y hay un segundo uso que es el ganadero, ganadero agrícola, nuestra zona ganadero. ¿Qué significa? Que si eres vecino o vecina, vives esos seis meses y además eres titular de una explotación ganadera, tus animales, vacas, yeguas, ovejas, cabras, lo que tengas, tienen derecho a pastar en esos montes comunales. Y para eso hay una regulación, unas ordenanzas de pastos, que regularán en cada pueblo, qué zonas, si hay zonas de descanso biológico o no, en qué temporadas, cuánto se paga por cabeza, qué correlación, qué ecuación se hace para repartir esas hectáreas entre vecinos y vecinas, etc. Y eso suele ser un uso fundamental para las personas que, como es mi caso, por ejemplo, no somos propietarias de la tierra. Y esto hay que reivindicarlo en el siglo XXI. Es decir, yo soy ganadera a título principal, significa que la mayor parte de mis ingresos vienen de la actividad ganadera puramente y yo no tengo propiedad de la tierra. Cero propiedad de la tierra. Yo pago rentas y dispongo de comunales. Es decir, si se me bloquea el acceso a terreno comunal, tengo un problema muy grande en mi economía. Y además con una actividad en ecológico-agroecológica, que tiene una manera de entender el mundo, los animales y la convivencia con el medio, muy diferente a muchas explotaciones tradicionales, que aunque sean tradicionales no siempre son bonitas, porque aspiran a ser industriales e intensivas. Entonces, ese comunal se distribuye así. Y por hacer un último apunte, hay comunales, hay en pueblos donde todavía se, por ejemplo, Requejo, el pueblo de Lucio, de mi pareja, donde todavía se reparten azas. Las azas significa que son terrenos para el cultivo. Es decir, terrenos donde antes las familias sembraban patatas, sembraban trigo para los animales o sembraban la huerta. Como el mundo ganadero está muy desarticulado, eso ya no se hace. Pero la gente sigue teniendo derecho por 20, 30, 50 euros al año a hectáreas de terreno. Y esto hay que reivindicarlo. Nuevas familias que quieran venir al campo y que digan, mira, yo quiero plantar mis lechugas, mis vertas y mis patatas. Hay terreno comunal que se sigue gestionando de manera comunal. Y yo creo que esto es una potencia impresionante que merece ser traída al centro de la cuestión. Algo tan sencillo como eso. Yo te diría, y habrá muchas, que se me ocurran ahora sí en grande, el territorio. Como siempre, los modelos. El modelo capitalista, extractivista, turistificador, que nos está machacando. Y hay muchos ejemplos de estas prácticas. Ley del suelo, esta transición ecológica que a la hora de ponerla en práctica están dejando que la hagan las empresas que quieren especular con el terreno. ¿De qué transición estamos hablando? Eso también hay que decirlo. Y personas que estamos, ¿cómo no vamos a estar a favor de las renovables y a favor del ecosocialismo y a favor de todas estas cuestiones? Evidentemente estamos, pero no de esta manera. Todo esto lo pone en peligro. Y a la hora de las prácticas, yo diría también el caciquismo de toda la vida, que se enmascara y tiene muchas caras. Cuando hablamos de patriarcado, pues mira, para María Montesino, patriarcado es una junta vecinal de cinco señores del Partido Popular que impiden que una mujer que representa además un viaje que representa a muchas otras mujeres, un viaje ciudad-campo, ¿no? Es decir, con una actividad agroecológica, eso es, impida que esa mujer y su economía y su familia que viene detrás tenga acceso a terreno comunal. Ahí también hay que meter el dedo en el ojo y aterrizar ese patriarcado, que a veces es un término, a veces es una idea, aterrizarlo en casos concretos. Es decir, patriarcado es este señor. Personificar la realidad cotidiana. Y poner ejemplos de este tipo que están sucediendo. Y yo diría también, y uno que a mí, el otro día lo comentábamos en Barcelona, a mí me asusta y me parece terrible, es la ultraderecha en los pueblos. Es terrible ver como la gente joven, chavales, chavalas, gente joven, están entrando por ese discurso porque tienen mucha frustración. Esto también merece, o sea, hay que decirlo, tienen mucha frustración. Mucha frustración generada a veces por movimientos ecologistas de la ciudad que no se aterrizan a escuchar otros problemas. Yo lo aprendí mucho con el tema del lobo, por ejemplo. Trabajar a partir del conflicto. Yo tengo una ganadería que convive con la fauna salvaje. Mis vacas conviven con el lobo, con el jabalí, con el buitre en alta montaña, con los milanos, con los zorros. Pero evidentemente estoy allí. ¿Cómo defiendo yo esa convivencia? Hay otras alternativas, pero estos chavales y chavalas no las están escuchando. Están escuchando y canalizando su frustración con la pulserita de la bandera de España y con el discurso de la ultraderecha. Y eso es una amenaza terrible, que además identifica en el mismo plano la ganadería, la caza, como incluso la tauromaquia, te diría, en determinados lugares, como mundo rural. No hay un mundo rural, hay muchos mundos rurales. Pero se está vendiéndose a imagen mediáticamente. España vacía vaciada, eso es un nuevo colonialismo. Estamos en eso ahora, lo estamos viviendo aquí en Cantabria. Yo lo que veo es que la tendencia de la ultraderecha, que no es nada nueva por otra parte, sino lo que tratan es de aunar todo dentro de identificarse con una serie de valores unívocos. Siempre son los mismos y que, curiosamente, todo rezuma machismo, todo rezuma patriarcalismo y todo rezuma, en definitiva, totalitarismo. Frente a lo rural, lo tal, o sea, frente a esa univocidad, lo que nosotros reivindicamos es la diversidad. Es decir, no hay un rural, hay muchas, las nuevas ruralidades, unas son nuevas, otras no son tan nuevas. Lo que falta es la mirada, es decir, hay que verlas con otra mirada y escuchar y tener en cuenta los saberes y las distintas formas de vida que están allí. Por otra parte, tampoco es que lo de volver al campo, volver al pueblo, eso no puede ser ahora como una nueva utopía. No vamos allí, ya que es un Edén, es la Arcadia feliz. No es verdad vivir en una población pequeña, es un foco de conflicto, hay que convivir también con el conflicto, porque no todas las personas pensan de la misma manera, no todas enfocan las cosas, es decir, tú no puedes llegar a una población sin conocer cómo se vive, cuáles son las circunstancias y pretender que lo que tú tienes, tu imaginario, es el que te vas a encontrar. No, entonces, por eso se dan casos de personas que llegan, bueno, están pintorescas, que llegan a un pueblo y se quejan porque el gallo canta por la mañana o porque las vacas pasan por no sé dónde o porque, bueno, vamos a ver, es que los animales existen, los gallos cantan, los pájaros no pueden ser una agresión sino una sinfonía, o sea, hay que aprender a convivir, a romper con otras cosas que llevas y dejarlas en el camino, ¿no? Entonces, las nuevas ruralidades, en definitiva, no son distintas de las nuevas formas de convivencia que tiene que haber en todos los sectores, ¿no? Quizá la diferencia está en que aquí lo nuevo es más pequeño, es más cercano, te obliga más a las relaciones de proximidad, porque en una ciudad pequeña, bueno, pues, como hay más gente, tú no vas saludando a todo el mundo por la calle, pero en un pueblo sí, y acabas conociendo a la vecina o al vecino y desde la diferencia, desde la diversidad, es donde habría que establecer esas nuevas relaciones, ¿no? Para eso, yo creo que los que, bueno, no sé si decir que venimos, yo si soy también del medio urbano, aunque llevo años ya en un medio rural conviviendo también, hay que aprender a escuchar, porque muchas veces no existe una sola solución para un problema, sino más de uno, ¿no? Y cuando nos acercamos, pues, sería una forma de romper esa visión única de las cosas, ¿no? Para mí el peligro, vamos a decir, entre comillas, está siempre en la comodidad, en dejar que otros decidan por ti, en el caso de los órganos de gobierno, me da igual que sea una junta vecinal, que sea un ayuntamiento, que sea lo que sea, si creemos que la democracia es votar cada cuatro años y después que me lo den hecho, mal vamos. Las nuevas ruralidades tienen que estar basadas también en la participación, en estar dispuestos a formar parte de ese nuevo enclave donde estamos, a escuchar y también llevar un mensaje, pues, de acercamiento, ¿no? Y estar dispuestos no solamente a escuchar, sino a cambiar tu visión de lo que son las cosas en un sitio más pequeño. Y eso es profundamente complicado, pero a la vez es profundamente enriquecedor. Luego, por aportar una cosa sobre las nuevas ruralidades, decir también que, bueno, nuevas ruralidades como concepto, la sociología lo estudia mucho, yo estoy ahora con una tesis sobre esto y os puedo dar una tabarra inmensa, pero no lo voy a hacer, pero sí que hacer el apunte, ¿no? Que nuevas ruralidades es un concepto ahora mismo que se está estudiando y que pretende reflejar también esa idea de nuevos pobladores en un medio rural muy actual, ¿no? Como esa especie de éxodo, entre comillas, y también como espacio, a mi modo de entenderlo, y yo eso intento también defender un poco en la tesis, como espacio de conflicto. ¿Qué sucede cuando personas que venimos de un medio urbano, sobre todo de determinadas ideologías, militancias o prácticas, llegamos a un medio rural, muchas veces conservador, etcétera? Pero siempre entendiendo el medio rural no como foto fija del pasado, sino como espacio vivo. El concepto de ecologista, ecologismo y demás, aquí nos enfrentamos una vez más al desconocimiento por parte de la población. O sea, yo no me cabe en la cabeza que racionalmente alguien que tenga conocimiento de lo que significa ser ecológico o ser ecologista, que en definitiva es el equilibrio, todo campesino, por definición, por todo habitante de lo rural, tendría que ser ecologista, pero por nacer allí. De hecho, yo creo que antiguas generaciones, gente mayor eran ecologistas y no lo sabían. Practicaban el ecologismo y no lo sabían. Y practicaban un modo de vida, digamos, sustentable y no lo sabían. Entonces, el problema es que ahora nos movemos por eslogans. No pensamos, nos ponen ahí, esto es bueno, aquello es malo, el ecologista, cuidado, que viene el ecologista, que es verdad. Este es el problema, en definitiva, falta de información y falta de conocimiento. Y todo esto, de todo ello, se aprovecha, ¿quién? Pues el sistema, como siempre, y todos estos, como los mesías estos de los totalitarismos, que no son nuevos, tienen nuevas caras, y de eso se aprovechan la extrema derecha y toda esta gente que coge un montón de personas que no tienen capacidad de razonar los conceptos. Vivimos en un mundo de eslogans, ¿no? Entonces, bueno, malo, esto sí, aquello no. Bueno, ecologista es un insulto, ¿no? Donde nosotras hablamos, ecologista es un insulto a la orden del día, ¿no? Ecologista. Nuestra ganadería, que es ecológica, fundamentalmente por el manejo, pero luego además tiene el sellito este, que es otra, la dictadura del sello es otra dictadura, pero no debatimos hoy eso. Pero el ecologista, ecologistas, ¿no? O sea, se mantiene en esas ruralidades arcaicas, sí, y que viene un poco el discurso de la ultraderecha, se mantiene el pensamiento dicotómico, ¿no? Este de bueno o malo, ecologista, ecologeta, etcétera, ¿no? Bueno, tú ya antes comentaba uno, ¿no? O sea, a veces la visión romántica, idílica, muchas veces, ¿no? De, ay, el campo, y fíjate, no sé qué, digo, bueno. El campo tiene flores y también tiene mucho abono, es decir, tiene las dos cosas. A veces huele a flores y a veces huele a mierda, ¿no? Y hay que decirlo también de esa manera, ¿no? Entonces, la primera cuestión que yo les diría es que tienen que tomar conciencia de tener una mirada situada. Y yo creo que la primera mirada situada o acercamiento sería decir, bueno, estamos en una visión todavía muy moderna, muy evolutiva, muy del progreso, muy del desarrollo, ¿no? Entonces, yo cuando vine de Bilbao de hacer la tesis, volví al pueblo y me puse a freír huevos con patatas con un delantal, la gente del pueblo, ¿no? El primer estereotipo, a la inversa, decían, ay, la pobre, ha tenido que volver de Bilbao porque no ha encontrado allí trabajo y ha tenido que venir aquí a hacer esto, la pobre, fíjate, ¿no? Esa primera visión desde dentro, ¿no? De muchos, ojo, producto de muchos años de... De menosprecio. Menosprecio, ¿no? Pero esa visión fue la primera vez que yo dije, fíjate, ¿no? Que, porque te da como una tristeza, ¿no? Yo soy nieta de dos mujeres campesinas que tenían esa idea en la cabeza, ¿no? Esto está mal, aquello está bien, tú sigue por ese camino, estudia de esa manera, etc. Entonces, es muy difícil romper el prejuicio cuando hay tantos imaginarios con los que hemos crecido toda la vida. Desde las películas rancias estas del franquismo, de con la gallina y la jaula, ¿no? Hasta el tonto del pueblo, es decir, un montón de expresiones que están en el lenguaje, que están en nuestra vida cotidiana, etc. Y luego, muchas veces, desde la propia cultura, desde el propio sector cultural, o como lo queráis llamar, ¿no? También sucede cuando trabajas la cultura atravesada por las ruralidades y trabajas con artistas, por ejemplo, que trabajan a través de procesos colaborativos en el ámbito rural, ¿no? Ah, pero, o sea, pues sí, pues hay otros espacios que no son los espacios convencionales de representación del arte, que no es el Reina Sofía, que no es la ciudad capital de provincias, la que sea, que no es la entidad pública la que sea, hay otros espacios, ¿no? Entonces, muchas veces romper, volviendo a la pregunta de cómo se puede contribuir desde la Hortiga, desde un proyecto cultural, a romper eso, es haciendo, es haciendo y demostrando que se hace desde otros lugares y que se hace desde otras miradas y cada uno aporta su granito de arena. A mí me encantaría estar, convivir en una sociedad plural con un montón de mujeres migrantes que estuvieran integradas conmigo, pero no estoy en ese medio. Las mujeres migrantes en mi zona están limpiando las casas de los señores jubilados de la fábrica o de las señoras no sé qué, o están trabajando en las ganaderías con sueldos precarios. ¿Y por qué? O sea, ese pequeño grano de arena, si yo consigo que en un proyecto de la Hortiga, yo, el colectivo, estoy hablando, si conseguimos que en un proyecto de la Hortiga esas personas se vean representadas, esas personas puedan participar. Ya estamos demostrando que hay una ruralidad diversa, que es diferente y que puede ser igual de potente, igual de bonita, igual de visible o no, porque tampoco tiene por qué ser todo visible y estar debajo del foco, que lo que está sucediendo en las ciudades. Pero es un problema de muchos años de educación y es un problema de poder. Todavía hoy y todavía se sigue educando desde el preconcepto, desde pensar que el pueblo es algo que está siempre en inferioridad de condiciones y, de hecho, todas las familias aspiran a que sus hijos salgan de allí. O sea, el objetivo es salir del pueblo, ir a la ciudad, en unos casos a la universidad, en otros casos a trabajar, lo que sea. Entonces, quizá una labor importante también son estas nuevas generaciones que han salido del pueblo, que efectivamente han ido a la universidad, que tienen formación, que han vivido, digamos, en los dos ámbitos, tanto el rural como el urbano y que en un momento dado, pues a partir de una reflexión personal, la que sea, deciden que pueden volver, pero de otra manera. Es decir, las nuevas ruralidades también forman parte de esa diversidad. El nativo de una zona rural que ha ido a la ciudad, que se ha formado, que ya no tiene motivos, digamos, para considerarse en inferioridad de condiciones y vuelve con un proyecto distinto, con otra visión, con otra mirada. Esa sería una forma de transformar el medio rural, creo que con futuro. Una fórmula muy lenta, porque no todos pueden o ni tan siquiera se lo plantean, pero es una posibilidad real que existe, si conseguimos que se vayan creando condiciones también para la transformación del territorio, de que sus habitantes puedan volver en unas condiciones dignas, que eso forma parte también de la diversidad de lo rural. Yo realmente, además, hago como dos viajes de ida y vuelta, porque yo, aunque soy de ciudad, esa era nuestra casa de fin de semana, es decir, de vacaciones, es clase media con segunda residencia recuperada de abuela campesina, etc. Es decir, ir en verano, ir en vacaciones, que es un perfil muy normal de mis años, yo tengo 40 años, soy del 82. Entonces, hay una primera vuelta, o sea, hay un primer reconocimiento por parte de la comunidad, del pueblo, que es ese, y luego hay una vuelta, cuando yo vengo de la universidad, de estar ya con mi suficiencia presentada, en proceso de tesis, con una beca muy buena, y dejo todo aquello y me vengo. ¿Cómo vivo aquello? Pues mira, para empezar, todas mis amigas, amigos, colegas urbanas, ¿cómo te vas a ir al pueblo? Pero, ¿qué haces tú ahí? Lo primero era, ¿qué haces ahí? ¿Por qué hay todo el tiempo? Si ya no vas a estar en Bilbao, si ya no vas a estar en la Uni, si ya no vas a estar con nosotros de cañas por aquí, ¿qué haces ahí? Yo siempre he sido una persona, por un lado, muy de estar con la gente, muy verborreica, muy de estar en todos los sembrados, pero también profundamente solitaria y un poquito pesimista, aunque parezca a veces que no. Entonces, a mí siempre me atrapó cierta conexión con un medio rural no muy turístico en aquel momento, con un clima extremo, con mucho frío, con nieve, a mí aquello me parecía, quizás fruto de ese romanticismo, me parecía muy bonito también, y yo lo viví como algo que supuso en mi vida un cambio muy grande, pero como algo que en cierta medida también me reconectaba con un pasado de mi abuela paterna, con la que yo me crié en casa, mi abuela estaba en Santander en casa, y que para mí, por otra parte, era muy familiar, lo que me contaba, con lo que yo veía, con cómo yo me había imaginado que podía ser la vida. Entonces, ese viaje sí que hay muchas rupturas, yo lo he hablado con más compañeras también, hay muchas rupturas, hay muchos desencantos en el camino, yo venía de una escuela de sociología y de política crítica en el País Vasco, que creo que sigue habiendo, bueno, ahí estoy de hecho ahora, pero con muchos desencantos también al chocar con las realidades, luego de estar en una sociedad cerrada, muy machista, muy organizada por los hombres, donde había cosas que digo, jo, esto ya lo habíamos aprendido, todavía estamos aquí, y sin embargo, esa misma situación me parecía como muy seductora, por otro lado, en plan de, bueno, pues igual aquí, igual aquí, yo puedo aportar algo, ¿no? Es un desafío, es cierto, bueno, a ver qué puedo hacer yo. Sí, pero ya te digo que en un proceso de mucho desencanto y muchas dudas también, y muchas dudas a la inversa, es decir, muchas veces yo he aprendido muchísimo de la gente mayor, mujeres mayores, hombres mayores también, he aprendido muchísimo, yo creo que lo que más me cambia la vida es la convivencia con los animales domésticos, que no sean perros y gatos, que también tenemos, sino para mí es un cambio muy profundo, que tiene mucho que ver también con procesos personales, y que tiene mucho que ver con el duelo, con la vida y con la muerte, ¿no? O sea, como yo conozco el mundo campesino o lo que queda de él, porque técnicamente ya no hay sociedades campesinas, lo sabemos, pero como yo conozco ese mundo que queda, ese pozo, y como me acerco a esa convivencia con los animales, a mí eso me cambió la vida para siempre, que la gente muchas veces desde fuera, yo tengo discusiones con grandísimos amigos antiespecistas, con gente que viene de estos movimientos, es más, me parece como genial tener esas discusiones, pero hay un cambio profundo cuando la vida de unos animales depende de ti. Yo creo que bueno, porque yo creo que tenemos que volver a las prácticas rurales en ese sentido, independientemente de que decidas comer carne o no, alguien la comerá, ¿no? O sea, es decir, para mí la pregunta que yo me hacía es, ¿qué hacemos con estas comunidades en el mundo que siguen siendo campesinas, que siguen teniendo animales porque pasen esas montañas de ahí al lado, y gestionan este monte de robles y de hayas, y siguen haciendo alimentos, alimentos de verdad, no alimentos que no nutren, alimentos de verdad, que siguen cultivando, ¿qué relación tenemos con este mundo? Y yo en cierta medida entendía que todo el mundo estaba ahí metido, como en un haiku, ¿no? 7-5-7, un haiku, qué tontería, ¿no? Es sublime, está todo el mundo ahí en eso, pequeño, ¿no? Está todo el mundo en el ciclo de un año, es el mundo entero, ¿no? En la primavera es el ciclo de la vida, la vida y la muerte, hay algo ahí muy potente que para mí fue una ruptura radical, y sobre todo una ruptura muy crítica también con la academia. En mi caso personal, yo soy hija de una autodidacta, siempre lo digo, yo soy muy académica, porque lo soy, porque tengo esa vinculación, pero también hay una ruptura muy crítica con esos espacios de aprendizaje. Yo sigo viendo aquí la eterna lucha de David y contra Goliath. Es decir, es complicado. Estando a favor de las energías renovables y demás, lo que veo es que se acaban imponiendo las grandes corporaciones, que acaban, o sea, es que no podemos perder de vista el contexto, ¿no? Entonces, ahora mismo, el capitalismo ya lleva muchos años, pero, claro, recientemente este desarrollo brutal, ¿no?, este capitalismo liberal en extremo, que no respeta nada en absoluto, ni su propia existencia, porque llegará un momento que le faltará a quien explotar, ¿no? Entonces, el hecho de que estén todas las, que se hayan dejado estar las energías alternativas en manos de grandes corporaciones, ese es un problema bestial, y contra eso hay que estar. Es que los ecologistas no sabéis lo que queréis, porque decís que no a todos. No, señores, no decimos que no a todos. Decimos que no se puede instalar, o sea, porque es mentira, no son cuatro molinos, son auténticos megaparques, o sea, eso es, son polígonos industriales para lo que nos... Son polígonos, que lo llaman parques para que suene bonito, son polígonos. Eso es. De molinos de dos tiempos. Eso es, es una barbaridad. Pero una barbaridad estética, ética, de todo, o sea, las palabras que quieras buscar. Entonces, bueno, para mí ese es el problema, cómo está el cebo de que a la gente, a la población le tratan de decir, no, es que os van a dejar unos beneficios. ¿Qué beneficio? Hay cosas irreemplazables, ¿no? Entonces, no se puede destruir el monte porque vengan esos modelos super mega, vamos, todo así, a lo grande. Yo sigo pensando que lo pequeño es hermoso, que ha sido un eslogan que funcionó hace años, ¿no? Y que quizá la solución no es tanto hacer esos molinos tremendos como el que conseguir que, no sé, las placas estas solares, que vayamos, pero vamos, que se hagan comunidades energéticas de alguna manera expresadas así. Entonces, en cuanto, bueno, por añadir algo a lo que comentaba Toñi, nosotros hemos trabajado un proceso de comunidad energética, un prototipado de comunidad energética hace dos años, en uno de los proyectos de laboratorio de innovación social ciudadana, al que comentaba antes Toñi, Rural Experimenta, bueno, pues un grupo de gente fuera de Cantabria, con gente local y tal, que intentaron diseñar una propuesta de comunidad energética. ¿Cómo se gestiona toda esta idea de transición energética, etcétera, en el día a día? Pues a través del conflicto. ¿Por qué? Pues porque no se está haciendo bien. Y cuando entras en el matiz, entras, ¿no? O sea, por supuesto que queremos renovables, pero hay otras maneras. ¿Por qué no hay una ley de ordenación territorial en condiciones? Y si hay zonas de sacrificio, repartámoslas, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene tener dos parques o dos megapolígonos eólicos en nuestro puerto de montaña, con pistas de acceso de 8 metros por detrás de casas tradicionales sin cimientos, que se vendrían abajo? ¿Qué sentido tiene eso para llevarse esa energía a Alemania? ¿No? O sea, vamos a relocalizar, ¿no? Pero si no es tan difícil, como siempre el modelo. Vamos a hacer comunidades energéticas, vamos a aprovechar esa gestión comunal para poder tener luz en el pueblo a través de placas solares o un molino eólico, pero que gestione como... O sea, es el modelo, ¿no? No es solo el molino, sino es el modelo, ¿no? Pero bueno, pero es que eso forma parte del sistema en el que estamos inmersos. En un pueblo pequeño como el que vamos a poner freno de río, no hacen falta cinco tractores, no hacen falta... Recuperar ayudas mutuas. Nosotros lo hacemos con las prácticas ganaderas, compartir maquinaria. Recuperar ayudas mutuas, si ya está todo inventado. Pero justamente la gente que es heredera de esos modelos de gestión comunal reniegan de esos modelos de gestión. Quieren todos su maquinaria, su tal... Y cuanto más grande, mejor. Estamos en minifundios, porque las fincas son pequeñas, y ves unos aparatejos que están muy bien para los campos de trigo. Entrando en las propuestas y en las falsas promesas de las empresas. Y estos espacios, es decir, las juntas vecinales, como es el caso de nuestro pueblo, facilitando que vengan las empresas como Capital Energy vino el año pasado a Fresno del Río a contarnos que la LUCI va a ser gratis, surrealista, ¿no? Y boicoteando a que movimientos ciudadanos como la Plataforma por la Defensa del Sur de Cantabria y la Montaña Palentina pudieran hacer uso de esos espacios comunales. Aquí solamente se favorece el discurso de la empresa, que es el discurso objetivo, no el discurso de la ciudadanía. Entonces, eso también está a la orden del día. Totalitarismo. A mí me gusta hablar de totalitarismo. Sí, sí, yo te lo digo. Bueno, es más, con... Bueno, antes como que lo intentaba expresar, lo que pasa es que igual, muchas veces con los ruralismos, por ejemplo, tenemos también el problema del conflicto, además en la Hortiga lo hemos trabajado mucho, como a veces el conflicto se intenta barrer debajo de la alfombra, pues nosotras creemos que el conflicto es porque hay una tensión, hay una afición, hay algo que decir, un conflicto implica necesidad de escuchar voces diferentes, ¿no? Entonces, hay casos concretos donde son muy atravesados también por los extremismos de izquierda, ¿no? Por ejemplo, el caso del lobo. Lo encontramos cuando hablamos de procesos de diálogo de saberes. Entonces, nosotras trabajamos mucho esa idea profundamente antropológica, por otra parte, del diálogo de saberes, ¿no? Vamos a sentarnos con estas personas en igualdad de condiciones. Esto no es una academia, esto no es un instituto, esto no es un aula. Vamos a escuchar a esa mujer de 80 años, que es mi vecina, que se llama Angelines, y yo siempre la utilizo como ejemplo, a la pobre Angelines, y digo, si yo explico algo de manera que Angelines no lo entienda, algo estoy haciendo mal yo, no ella, yo. Entonces, ese diálogo de saberes entre personas de origen campesino, saberes múltiples, pensar con las manos como metáfora, y personas que venimos de otro mundo, académico, o de las militancias, o de la ciudad, o de la cultura, o como lo queráis llamar, estoy intentando simplificar por no empezar a citar a todo el mundo, muchas veces no se escucha. Y el lobo, por ejemplo, es un ejemplo claro de ello, ¿no? Gente que está a favor de que se conserve el lobo a ciegas, como digo yo, sin escuchar, y que está dejando de lado una realidad dura en las familias campesinas, ¿no? Sobre todo en familias campesinas que han heredado no solo un espacio, sino también un imaginario. Es decir, familias campesinas que han sido pastoras toda la vida, que han visto cómo, de repente, esa gestión del monte ya no la hacen los pueblos al 100%, sino que hay otras entidades, hay otros organismos, hay leyes que controlan ese monte, o hay fundaciones que respetan, que defienden la fauna salvaje, pero que muchas veces se ponen el velo y no ven que ese paisaje ya no es natural, es un paisaje cultural, es un paisaje habitado por personas que están todo el año con sus animales trabajando día a día en esos montes, ¿no? Y, por otro lado, pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, las vacas, las yeguas, los animales, cuando antes fallecían, se morían, se llevaban a unas zonas que había en los pueblos, que se llamaban buitreras, creo recordar, donde esos animales eran comidos por las aves carroñeras. El buitre tenía alimento, tenía carroña. Esto se dejó de hacer cuando pasó el tema este de las vacas locas, y de repente, en vez de decir, bueno, pues analicemos los cadáveres de los animales para ver dónde tienen que ir, se dijo, no, os vais a sacar un seguro y va a venir un camión de color verde a recoger los animales muertos. Entonces, todos los ganaderos y ganaderas tenemos que tener un seguro de animales muertos para que cuando un animal se muere, llamamos a ese camión verde que viene, coge esa vaca con una pluma, lo deposita y ese animal se incinera. Es un ejemplo muy claro y muy sencillo de cómo se institucionaliza un manejo campesino, agroecológico de la muerte de un animal, se rompe esa cadena y de repente, ¿qué nos encontramos? Por no hablar siempre del lobo, ¿qué nos encontramos? Que hay muchos buitres que, ¿sabéis que es una ave carroñera que no mata? Pues hay muchos buitres que están matando animales pariendo. Y este es el ejemplo claro. Vacas y yeguas, ¿qué? Las vacas y las yeguas, las yeguas no siempre, las vacas se tumban para parir, con los dolores del parto se tumban, sale la cría, primero la cabeza y las patitas, y se produce lógicamente en el parto líquido, sangre, etcétera, que produce olor, etcétera. Entonces, los buitres a esos animales les atacan vivos, comen a la cría y a la mamá pariendo porque se ha roto esa cadena, si la culpa no es del buitre. La culpa es de cómo se está gestionando esa manera campesina de gestionar esa muerte del animal para que el buitre tenga comida y se hace todo ese proceso con más huella de carbono, con más gasto para el ganadero, etcétera, y el animal ya no tiene carroña, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Y como muchas veces solamente se escucha el discurso que es profundamente urbanita y creo que tiene que ver incluso filosóficamente con la idea de naturaleza y cultura, la naturaleza como eso salvaje, como esa construcción, ¿no? Bueno, pero es que hay una gestión humana de todo eso, ¿no? Luego podemos entrar a debatir cómo debe ser esa convivencia con animales humanos, no humanos, etcétera. Ecofeminismo fundamental, la idea de Yayo y otras tantas mujeres de codependencia, o sea, podemos entrar en eso, pero la realidad es que existe, ¿no? Y muchas veces mi compañero Lucio, mi pareja, siempre dice, claro, es que es como si a la gente de repente dice, mira, este mes te voy a quitar 600 euros de la nómina porque un buitre se ha comido una vaca pariendo, ¿no? A ver cómo tú gestionas eso, ¿no? Es decir, hay realidades que no quieren ser escuchadas y yo simplemente creo que merecen sentarse y escucharse. Y luego ya veremos. Bueno, y que lo mismo que no hay una sola ruralidad, culturas son formas de vida. Entonces aquí nosotros entendemos que no hay una cultura, hay muchas culturas. Y en la práctica tratamos de actuar, en la medida que podemos, sobre distintas formas de cultura, ¿no? Y bueno, por otro lado, el sentido crítico que le damos a la actuación de la cultura, que tiene que ser de alguna forma facilitar los cambios, ser transformadora, ser impactar, hacer reflexionar. Es una cultura que no te hace pensar, que no te hace recapacitar y repensar muchas cosas. Pues no está muy bien como contemplativa o lo que sea, pero vamos, nuestra forma de entender la cultura pues pasa por esa práctica que te revuelve un poco, ¿no? Que te sientes concernido con lo que está pasando. La revista la distribuíamos por librerías de toda España. Era un trabajo tremendo porque lo hacíamos, bueno, todavía conservo la relación como de 200 librerías que calculo que la mitad de ellas ya hayan desaparecido, ¿no? Pero ahora la forma de suscribirse y tal tiene más que ver con la página web que ahí sí que te toca a ti explicarlo. Sí, la página web, laortigacolectiva.net, tiene un formulario que se rellena y la gente se puede suscribir. Nuestra suscripción actual es un poco surrealista. Explico por qué. Hacemos la versión en papel con una tirada, decimos palabras, ¿no? Protocolo desperdicio cero papel. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de que a veces hacíamos tiradas muy grandes y la gente ya pudiéndose descargar, que también tenemos una versión digital en PDF que puedes descargar, pues bueno, pues la gente, había gente que no quería papel, entonces hacemos tiradas muy pequeñitas. Y las puedes encontrar en librerías en Cantabria, en Santander, la puedes encontrar en Laborágine y en la librería Gil, en Torrelavegan de Libros, en Cabezón de la Sal estamos en la librería Sancho Panza, ¿verdad? Y luego en Reynosa en el kiosco Anamari. Y a partir de ahí hacemos envíos a todo el Estado español. Yo creo que la libre igual también dejamos ahí. La libre, sí. Y muy artesanalmente. Y luego el tema de la suscripción, somos profundamente indisciplinadas, lo tengo que decir porque esas... Sí, nos falta un... Incluso en la web, decimos, bueno, la suscripción son 30 euros al año, editamos seguro dos números y si podemos tres. Y si podemos tres. En esos 30 euros con gastos de envío incluidos, con todos los IVA si venías incluidos, pues recibes dos revistas, si podemos tres, y bueno, pues apoyas que esa publicación en papel para los nostálgicos, pues no se pierda. A nostálgicos, no, es que el papel es el papel. Y volveremos al papel, ¿eh? Volveremos al papel. O sea, hay como dos llamadas. Yo creo una que es más la de cuéntame cómo haces desde el medio rural y me pones ejemplos que gustan mucho, ¿no? Ejemplos de proyectos, ejemplos de procesos, ejemplos de prácticas para esto mucho. Y luego la idea a veces que te llaman simplemente normalmente a mí, es verdad, por el tema más de estar con la tesis y retomar un poco la vinculación con la universidad, como más en el estilo de ¿puedes dar un seminario? ¿puedes dar un taller, María? ¿puedes dar una formación? Y yo siempre aprovecho para poner ejemplos y en esos ejemplos variados siempre explico la ortiga porque me parece interesante, ¿no? Pero sí, sí, estamos en muchos de esos espacios, sí. Yo haría, a ver, yo creo que partiría diálogo de saberes. Mayor contacto con la realidad. Salir del aula. Salir del aula. Nuevos espacios, nosotros procuramos trabajarlo mucho nosotras. Salir del aula es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, ¿por qué tiene que haber un espacio cuadrado rectangular con ventanas, con tarimas, con sillas, donde nos miramos las nucas, pudiendo estar en otros espacios, ¿no? Donde haya una medida también que favorezca el diálogo. Si somos 100, pues no nos vamos a escuchar como si fuéramos 20 o 30, ¿no? O 15, ¿no? No tener miedo a lo pequeño, no tener miedo a dar una clase en una dehesa, como tenemos nosotros las tudancas, debajo de unos árboles con unas sillas o unas mantas, ¿no? No tener miedo a esos otros espacios, porque te sitúan también en otras sensibilidades de la vida y de las cosas, ¿no? Y el diálogo de saberes yo creo que es fundamental. Sí, facilitar la escucha a grupos que están ya en la sociedad, que tienen su actuación, favorecer el conocimiento de distintos oficios, de distintas formas de trabajo, pero un contacto real con la gente que realmente está practicando ya esos conocimientos, esos saberes. Es decir, que el alumno o la alumna de la escuela formal que recibe mucha formación teórica pueda contrastar luego la realización práctica de esa teoría, porque su conocimiento o su interés va a estar muy vinculado a la realidad. Lo que no puede ser es que estén años teorizando sobre cómo va a ser esa maravillosa vida profesional que después nunca llegan a tener. Eso es muy importante. Eso, la práctica. Pero la práctica más, no esperar a terminar para hacer una práctica en una empresa, no, en el proceso de conocimiento teórico ir a ver cómo se desempeña esa profesión, cuáles son las capacidades reales, cuál es el entorno y conocimiento de los medios donde eso tiene lugar. Y más allá de la profesión, por ejemplo, yo estoy pensando en crías y críos pequeños de infantil, cómo sacar a esos niños del aula para explicarles procesos que no tienen por qué estar en un libro. Es decir, chavales y chavalas en los pueblos que tienen bolas de silo fermentando en el prau de al lado y les meten en un laboratorio de hacer con los chiringuitos. Si está genial, ojo, está genial ir a enredar y que aquello eche humo. Poner voces de personas socialmente invisibilizadas en el centro. Si tú estás haciendo sociología de las migraciones, ¿por qué no, en vez de representar a esas mujeres migrantes, llamas a las mujeres migrantes y dices, bueno, vamos a estar hoy aquí con estas personas que os van a contar mucho mejor que yo su propio proceso, su propia historia de vida. Y que todo eso tenga un valor y que sea representado en la academia. Porque no puede ser que siempre se vampirice o se establezca como esa jerarquía. Yo creo que todos podemos ser muy listos y muy listas y tener muchos títulos, pero a la hora de la verdad la vida nos tiene o nos debería de situar, al menos como yo entiendo la universidad o como yo entiendo el conocimiento, en un espacio horizontal. ¿Por qué una mujer del pueblo que sabe un montón, hicimos un taller a raíz de esto, de recuperación de saberes campesinos frente a la crisis climática en el otoño pasado, y escuchabas a mujeres que saben trabajar el saúco, la flor del saúco, la madera, haces una energía con no sé qué pasta de no sé dónde, gestionas esto de esta manera, economías de la pobreza de toda la vida, gestionar el desperdicio cero, la escasez, etc. Pero estas personas, ¿por qué no se las está escuchando? Los ingenieros que están generando toda una serie de historias, ¿por qué no se está escuchando? Y además es que no son saberes excluyentes. Claro. Es decir, que tú puedes... Es una constelación. Claro. No son excluyentes. No son excluyentes, hay que integrar, hay que... Pero hay que ser muy valiente para eso. Es decir, hay que romper un espacio de poder institucionalizado y de conocimiento institucionalizado, que es el académico. Y además la academia, perdón, a paréntesis, se ha convertido en una burocracia tan grande que es genial cuando te encuentras espacios para respirar como el que tú has generado. Otra gente está generando en otros lugares. O sea, por algo estoy yo en la universidad y es por esta gente. Y es porque no podemos cederlo todo a la burocracia y al neoliberalismo. Tenemos que seguir ahí dando el callo también en esos espacios. Hay gente que a mí muchas veces me dice, pero ¿por qué haces ahora la tesis? Pero qué tontería, si tú no vas a ser profesora, si tú no... Yo ya soy profesora. ¿Cómo que yo no voy a ser profesora? Yo ya soy profesora. Yo ya soy un montón de cosas. No solo una, pero también es profesora mi vecina, porque también enseña en otros espacios. Y sobre todo, en mi caso, es una propuesta antipoder. Yo quiero ser doctora para poder decir el gustazo de mí. Soy ganadera y doctora en sociología. Y te vengo a dar la tabarra a un congreso para, en tu medio y con tu lenguaje, hablarte de estas cosas. Y creo que también ahí hay una lucha y hay que estar. Pero bueno, hay que confiar en el factor humano, ¿no? Porque, en definitiva, para poder romper y para poder penetrar esas grietas del sistema, que es una frase que a mí sí me gusta, tiene que haber personas valientes y muy trabajadoras, porque es un esfuerzo terrible. El nadar contra corriente, el sacar tiempo para poder enfocar las cosas de otra manera, es un esfuerzo terrible. Y por eso hay que estar agradecidas a las personas que son capaces de hacerlo. La Ortiga ahora mismo está tejiendo mucho con la REAC, que es la red española, que se lo digo bien, de agentes de cultura comunitaria, pero con ese tipo de redes, ¿no? De cultura comunitaria, que es un poco donde nos podemos encajar. Y sin ningún miedo a las redes informales, sin siglas. Es decir, a en un momento dado, tejer con asociaciones de mujeres de pueblo. Trabajamos muchísimo, de manera informal. Porque además así lo requieren, ¿no? Y ellas tampoco quieren... Pues ahora estamos así, pero el año que viene, hija, pues igual hacemos pilates y no queremos tus talleres, ¿no? No hay que tener miedo a eso, tampoco. No pasa nada. Nos hemos tenido ocasiones donde estábamos absolutamente, sobre todo los primeros diez años, vamos a decir, donde estábamos absolutamente proscritas. O sea, vamos... Bueno, también un poco vinculado a la figura de Antonio, ¿no? Claro, porque era muy rebelde, porque era como la bestia negra, ¿no? O sea, eran años muy movilistas, muy movilistas aquí, muy estigmatizado, porque aparte de ser una persona con una gran capacidad de trabajo, tenía un carácter realmente potente y eso mucha gente no lo soportaba, ¿no? Y luego también que no tenía... O sea, al no estar... Por ejemplo, era antropólogo, pero era autodidacta, no estaba en la institución. Al no estar institucionalizado, siempre metía un poquito de miedo, porque hay gente que le preocupa, ¿no? Hay gente que si no te ubica, descubría, ¿no? Sí, si lo que no pueden controlar les da miedo. Siempre tenía esa visión crítica y lo decía y no tenía ningún problema y de cara a las instituciones, pues era un problema. Sí, sí. Sobre todo con algunos consejeros, ¿no? Sí, sí, sí. No, y gente pues muy defensores de la Academia Ultranza o incluso gente de la Academia que su mérito verdaderamente importante era ser miembro de la Academia, no su capacidad, digamos, para hacer cosas diferentes. Eso es. Entonces, de algún modo, temían esa otra capacidad de creación. Dice, bueno, a ver si... Que es absurdo, porque su puesto no peligraba porque no era una competición. Es decir, son trabajos que iban... Se vive como una amenaza también a día de hoy. Exactamente. Lo veían como una amenaza cuando realmente son trabajos paralelos y para nada, ¿no? Pero bueno, eso ha sido unos años, pero de un tiempo a esta parte, pues bueno, yo creo que no nos va mal del todo. Yo creo que estamos en un momento positivo. También por la moda, ¿eh? Un poco lo que comentaba antes Salmar, de repente se pone de moda lo rural. Y ahora llega la superagenda 2030. Y los objetivos de desarrollo sostenible, que a mí siempre me meten como un pánico horroroso, porque digo esa cosa con un montón de colorines y conos y tal, digo, mira, no me deis la tabarra con eso, porque vamos a ver, ahora se pone de moda. Y de repente hay que hacer mucho trabajo ahí, que, ojo, detrás de eso hay gente también haciendo cosas súper chulas. Pero, ¿qué pasa? Que se pone de moda, se pone el foco, y entonces de repente está muy guay. Porque como tú ya estabas allí de antes, tampoco es eso. Bueno, por poner un ejemplo gráfico, la cosa ha cambiado tanto como de presentar un proyecto y decirnos a una institución, y decirnos que no, que ese proyecto no encaja, porque, por ejemplo, la gastronomía no era cultura, a todo lo contrario, que ahora mismo, bueno, pues están organizando eventos, bueno, de toda clase y condición, ¿no? Bueno, afortunadamente las cosas van cambiando poco a poco, nosotros estábamos ahí. No es que siempre vamos avanzando en la medida que vamos diversificando nuestra actividad, pero bueno, nosotros ya sabíamos que la cultura, o sea, que la gastronomía era cultura, que lo han aprendido los demás, pues nos congratula, nos parece genial. De todas maneras, con las instituciones también siempre hemos tenido, o sea, nosotras, yo creo que a veces si hay un impulso de hacer algo o algo surge, decimos, lo vamos a hacer, igual tardamos más o menos, será con ayuda o sin ella, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, en este último año, editamos la revista hace un año, nos sacamos una revista desde hace un año, ¿por qué motivo? Muy fácil, porque hemos estado haciendo muchas cosas, hemos estado haciendo muchísimos talleres, no siempre se está en el pensar, en el hacer, no se puede estar en todas partes, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos talleres que ahora se recogen, hemos hecho formación, también porque las ayudas institucionales es un caramelo envenenado, es decir, lo explico, te permite, pero también te condena, ¿no? Porque tienen sus tiempos, tienen sus burocracias, etcétera, y también a veces… Muy justificado, entonces, esto es un tiempo, al fin y al cabo, burocrático. Y para mí, sobre todo, como de… o sea, yo ahí sí que es verdad que soy un poco de la libertad, también de la autogestión a veces, de decir, os queda un gustazo hacer algo y que no tenga un logo, que no tenga un sello, que no tenga… eso también, ¿no? O sea, en esa tensión, siempre yo creo que es muy típica de la cultura, de debatirse entre lo institucional, lógicamente, por las subvenciones públicas, a la cual, además, tenemos derecho como ciudadanía, ¿no?, como asociaciones, pero por otro lado, el decir, jo, es que las cosas cuando las autogestionas también, qué bien están, ¿no?, si puedes hacerlo. Estamos abiertos a todo tipo de propuesta, ¿no?, de hecho, las cosas que hacemos unas veces surgen de nuestro, digamos, meollo, de nuestro colectivo, y otras veces son propuestas de colectivos con los que acabamos colaborando porque nos parece que es interesante su propuesta. O sea, no hay, a priori, no hay ningún tipo de límite, digamos. Será la realidad la que nos impondrá límites, pero nosotros no las ponemos. Y colectivos, Toñi, o a veces comunidades, por ejemplo, también muchos procesos abajo, arriba, con comunidades locales. Llevamos unos años trabajando mucho con mujeres, mujeres rurales. Entonces, a partir de conversaciones con ellas o de talleres en el Valle de Campo, por ejemplo, como con las asociaciones con las que solemos trabajar, de repente surge una necesidad en ellas, ¿eh? Y dicen, jo, pues esto por qué no se hace, o esto por aquí por qué no se resuelve, o por qué no podríamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues trabajas con otro tipo de colectivos, de asociaciones, también de artistas. Es verdad que el arte es importante también para nosotras como acompañando ese proceso, ¿no? En ese sentido, en octubre del año pasado, con el tema este del Día Internacional de las Mujeres Rurales y tal, nosotras quisimos hacer una propuesta que se saliera un poco de la lógica del evento, del día, hicimos una serie de talleres muy bonitos con mujeres rurales, como con unas temáticas, recuperación de saberes campesinos, redes de aprendizaje intergeneracional, hicimos soberanía alimentaria y artes experimentales. Entonces, se dan procesos muy chulos porque a veces piensas que tu público objetivo es un perfil de gente y no tiene nada que ver. A ver, sabemos que en el mundo rural se nos apuntan mujeres mayores y vienen a hacer un taller de poesía visual y de colás con Marianela Ferrero y Las Rudas, por ejemplo, como estuvieron en Cahuérniga, con un planteamiento de entrada que además es surrealista en principio, ¿no? Porque Marianela propuso a través de unos mapas, mapas de carreteras, que aquellas mujeres hicieran un colás con otras revistas feministas, etcétera, y aquel mapa era como un mapa de su cuerpo con las venas, etcétera, y el nexo de unión era la migración. Y cómo todas esas mujeres venían a su vez de personas que habían migrado o del éxodo rural, ¿no? O sea, cómo todo aquello conectaba y muchas de ellas decían, ¡Ja, pero esto para qué vale esto, no? El mundo campesino es profundamente pragmático. ¿Y esto para qué vale esto? Y desconfiadas. Y de repente, a los cinco segundos, lo pillan y dicen, pues esto es una vinculación que yo tengo con esta persona, ¿no? Que viene de Latinoamérica, que mi abuela se fue allí, que el otro no sé dónde porque fue exiliado en la república, o sea, cómo de repente todo eso se conecta a través de ese pensar con las manos, que es hacer juntas, que es ese tiempo de colás, y decían, pues esto antes lo hacíamos tejiendo cuando íbamos a hacer ganchillo no sé dónde, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero estamos replanteando aquí otra serie de cuestiones, ¿no? LaortigaColectiva.net, tenemos correo, info arroba laortigacolectiva.net, ahí nos pueden escribir, también tenemos dirección postal, de hecho yo estoy recuperando un proyecto que es escribirnos cartas postales con algunas personas y colectivos que han formado parte de nuestra vida urticante y hacerlo a través de cartas a mano, ¿no? De personas, bueno, es una idea que surge de recuperar la escritura a mano y el tiempo de escribir a mano, y de cómo escribir a mano es muy diferente también a escribir en el ordenador, y nuestra dirección postal para esto es calle San José 27, Fresno del Río, código postal 39212, Cantabria, España. Y gente que nos quiera contar cosas que suceden en su territorio y muy vinculadas en este sentido a su medio rural, a su paisaje, a su convivencia con animales, con... Lo que quieran... ...culturas... El saber que cada acto de nuestra vida tiene un sentido político, ¿no? Y según hagamos una cosa o hagamos otra, estamos propiciando una forma de vida, otra forma de vida. Por supuesto, una política horizontal, una política que... que recoja todos los... todos los derechos humanos y del mundo, vamos, o sea, como seres humanos sería luego lo fundamental. Una política que favorezca que todas las personas tengan cubiertas unas necesidades básicas, que favorezca que tengamos acceso a la educación, a la sanidad... Tampoco tenemos muy claro cómo llamaríamos al nuevo sistema, pero desde luego este no. Claro. Con este no estamos de acuerdo. Y trabajar además, y trabajar en modelos que generen esas grietas, ¿no? Porque aunque digas, bueno, no se puede con el sistema, se puede trabajar en modelos que generen grietas a eso, ¿no? Yo, no sé si... bueno, como la ortiga, porque estamos en la ortiga, ¿no? Pero yo parto de una profunda convicción vital, mi convicción vital, es que hay que cultivar espacios de resistencia y tener confianza en que, aunque no seamos muchos, aunque seamos grupos pequeños, a partir de un cambio cualitativo de nosotros mismos y generando espacios a nuestro alrededor, algún día, no sé cuándo, pero la utopía vive, habrá un cambio cuantitativo. Sí, buenas noticias, estamos vivas. Buenas noticias, saber que, siempre digo esto, que las semillas vuelan, ¿no? Es decir, que este proyecto se llama, o este proceso se llama la ortiga, si mañana desaparece porque no es participado no pasa nada. Las semillas vuelan, se llamará de otra manera, será otra gente. Lo comenté contigo en la reunión que tuvimos online, que estuvimos debatiendo sobre ello, decía yo, Amador lo llama la fuerza de los débiles, y tú decías, no son débiles, yo creo que tampoco son débiles, pero es la fuerza de, muchas veces, en nuestro sentido, lo pequeño, que está vivo, aunque quizás en otra escala, ¿no?, que a veces no se escucha, pero que también conecta con cualquier parte del mundo, desde eso pequeño que está vivo, ¿no? Y buenas noticias, pues, este año se ha acabado la sequía, ha empezado a llover, y vuelve a haber flores, ¿no?, y las vacas están pariendo, y las yeguas también, y la vida sigue, ¿no?, a pesar de la humanidad. Yo creo que es una buena noticia siempre. Todo en contra, ¿no?, como ya bien dice, estamos vivas, tenemos conciencia de lo que significa vivir, en el amplio sentido de la palabra, y en mi caso, como heredera de una lucha que tiene ya muchos años, muchos, muchos más de los que tengo yo, en la conciencia de que hay que resistir, pero resistir, no en el sentido ya más viejuno, como dicen ahora, no, no resistir sufriendo y tal, no, resistir disfrutando, resistir diciendo, pues aquí estamos y vamos a seguir. La alegría del día, ¿no? Y resistir eso, con la alegría de vivir, ¿no?, porque celebramos la vida, y eso yo creo que es importante. Y del buen vivir, ¿no?, y de la soberanía del tiempo y de la alegría, ¿no?, o sea, no podemos estar, o sea, no se puede estar siempre perdiendo la vida en las luchas, ¿no?, yo creo que también hay que reivindicar una soberanía del tiempo, de la alegría, del disfrute, del quererse, del que nos vemos poco, pero nos abrazamos mucho cuando nos vemos, ¿no?, aunque no nos conozcamos apenas, ¿no?, celebrar esos momentos también, y luego la ilusión, yo creo también de, bueno, yo tengo una niña que hace ocho años ahora, el lunes, aunque, pero también hay una ilusión de esas personas que están ahora creciendo, ¿no?, o sea, yo no me podría imaginar a mi hija explicándole, porque procuras explicarle con realismo las cosas, ¿no?, o sea, el mundo no es tan bonito como lo es para ti en todas partes del mundo, bueno, pues hay niñas que no viven como tú, en fin, todas estas cuestiones que tengas a conciencia, ¿no?, pero no sin perder una ilusión también para la vida en las pequeñas cosas, y yo creo que la resistencia, y esto tiene mucho que ver también con las ruralidades, están las pequeñas cosas, si tú subes, nosotros somos trashumantes, si subes a las cumbres en alta montaña a dos mil metros, resisten las flores pequeñitas, las flores pequeñitas, y el pasto arriba es prácticamente a ras del suelo, ¿no?, entonces la resistencia tiene muchísimo que ver con lo pequeño, un puño apretado se mantiene fácil, ¿no?, hay mucha fuerza aquí dentro, si tienes, ¿no?, o sea, a veces lo pequeño, lo que te parece que no es importante cambiar esa perspectiva, ¿no?, para mirar de otra manera, yo creo que es fundamental, y está muy vinculado con la ilusión, porque si algo creo que no nos debería de arrebatar el capitalismo es la ilusión, yo creo que esa alegría de vivir, ¿no?, en un sentido también político y crítico, ¿no?, que nos hayas invitado, que ha sido una experiencia muy bonita, y además, para mí es un lujo haber podido compartir el tiempo también con Toñi, porque muchas veces, como la tengo en casa, pues no hablamos de estas cosas, ¿no?, muy a menudo. Sí. Nada, reiterar el agradecimiento, y además tengo que decirte, ahora que no nos oye nadie, que he localizado Minnesota en el mapa de Estados Unidos, y sé dónde estáis, ¿eh?, en los grandes lagos, por allí, al norte, un sitio precioso. Sí, sí, te vas a dar una visita. Gracias. 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 Gracias.